Mi nombre es Marisol y yo soy mexicana. Vine a participar en este curso de la EOI sobre todo el impacto de las tecnologías hoy en día en todos los modelos de negocio. Me pareció muy interesante, sobre todo por el tipo de expositores que nos trajeron, que son altos ejecutivos de las empresas hoy en España. Creo que todos tuvieron aportaciones muy interesantes, algunos un poquito más enfocados a la tecnología, otros un poquito más enfocados al lado humano de la empresa. En sí, yo creo que fue un curso muy completo. Sí me llevó muchas cosas a mi país. Creo que nos comunicaron muy bien el sentido de urgencia que tiene que existir en todos los jóvenes en cuanto a tener esa hambre y esa necesidad de aprender más sobre la tecnología y no quedarse atrás. Sobre todo si tomamos en cuenta que no sabemos qué va a pasar en un futuro. Tenemos que tener esa preparación y esa inquietud para que nosotros podamos ser parte de ese progreso y no quedarnos afuera. Me pareció un equipo sumamente accesible. Desde que llegamos nos recibieron muy bien, fue muy cálido. No te sientes excluido, al contrario, te hacen sentir parte de ese equipo. Entonces con toda la confianza de participar durante las pláticas. Gracias. 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 Gracias.